No quiero que derrame en una sola lágrima por mí. Pues porque ese infeliz se aprovechó de mí, me hizo suya la fuerza. No sabemos si efectivamente Roberta sabe la verdad o fue fina la que urdió todo esto. ¿Quieres un premio? ¿Un premio? ¿Un premisito, sí? Yo recuerdo que a ti esos premios como que no te gustan mucho. La gitana se está yendo a través. ¡Ay, claro que nos han desabarrado! ¡Qué mentirosa! Ven aquí, ven aquí, no seas tramposa. No, no, eres una tramposa. ¿Qué? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay que bajarlo de ahí, Jerónimo. No lo podemos dejar ahí. Ven, ven, mi amor, ven, ven. No, por favor. Deja que la policía lo haga, ¿sí? Vamos a la hacienda a llamar a las autoridades, ¿sí? Vamos, ven, vamos. Jerónimo, ¿qué va a pasar con el concibe y con los niños? No lo sé, no lo sé, pero en la hacienda también lo van a lamentar muchos. Ya, mi amor. ¿Qué es lo que me quiere decir, patrón? Se trata de Ezequiel. ¿Usted sabe por qué no llegó a declarar? Sí. Pero no son buenas noticias, Alfonso. Pues, díganme. Díganme lo que sea. Díganme qué le pasó a mí a Ezequiel. No es nada fácil. Hable de una vez, por favor. Está en el hospital. Tuvo un accidente. No, 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 Alfonso. Entonces, ¿me dejó? Alfonso, dame luz. Se fue de Valle de Guadalupe, sí. Ezequiel nos abandonó a sus hijos y a mí. Yo lo oí. Yo lo oí cuando dijo que... que quería desaparecer. Es eso, ¿verdad? Huyó y nos dejó. Díganmelo, por favor. No, no es eso, Alfonsina. Entonces, ¿qué? ¿Qué es, por favor? Díganmelo. ¿Qué es lo que está pasando? Alfonsina, Ezequiel está muerto. ¿Qué? No. No, no, no. No. Eso no será. Desafortunadamente lo es. No, es que Ezequiel no puede estar muerto. No puede estar muerto si yo lo acabo de ver ayer. ¿Y qué pasó? Es que no puede ser. Quiero verlo. ¡Suéltame, Ezequiel! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no. No, no. No, no. Dígame que no es verdad, por favor. Se lo pido, se lo pido. Dígame, dígame que no es verdad. No puede estar muerto, Ezequiel. No puede estar muerto, Ezequiel. No, no. No, no, no. ¿Qué te pasó, Malesio? No sé, mano. Ayúdame. Está cochilando, no quiere jalar, mano. ¿Se te ahogó o qué? No sé. De repente se quedó parado, mano. No sé. No sé qué pasa, mano. ¿Sabes qué? No sé qué sea. Ezequiel, no debí confiar en ti. Me debí haber dado cuenta que te ibas a acobardar desde aquel momento en que te negaste a hacerle daño a Linares. No soy un cobarde. A diferencia suya, yo sí doy la cara. Y no mando a otros a hacer lo que no me atrevo. Claro. Se me olvidaba que eras un hombre muy honesto. Por eso precisamente no quieres que nadie se entere que estuviste en la cárcel. No es así. Pero ¿sabes qué? Después de que te cuelgues, todo el mundo lo va a saber. Y no solamente eso, se van a dar cuenta que eras un cobarde. Porque solo un cobarde se quita la vida y se quiere. Desgraciado. Desgraciado. El que se mete conmigo no vive para contarlo. Hola, hijita. ¿Mamá? Ven. ¿Qué susto me diste? No es para que te asustes, mi vida, pero sí para que te des cuenta de que si tú ya no tienes tiempo para mí, yo siempre lo voy a tener para ti. ¿Cómo llegas hasta aquí? Tú deberías de estar encerrada en el manicomio. Conmigo las cosas nunca son como deberían. Y ya tendrías que saberlo, mi vida. ¿Pero cómo le hiciste? ¿Cómo te fugaste? No me fugué. Como verás, traigo vigilancia. Es el director del psiquiátrico. ¿Y ahora qué es lo que quieres? Más dinero. Mamá, yo no puedo llevarte dinero cada vez que se te dé la gana. El dinero es mío, niña. Pero el tiempo es mío. Tú no tienes nada que hacer, pero yo sí. Si crees que por estar en las empresas de Gonzalo te vas a hacer la ocupada. No, no, no. Estás muy equivocada, mi cielo. ¿Por qué no te doy de una vez todo tu dinero y nos quitamos de problemas? Yo no puedo tenerlo todo en el psiquiátrico. Ese me lo quitaría todo de un jalón. Así que tiene que ser poco a poco. Y, bueno, que al menos le cueste un poco de trabajo ganárselo, ¿no? Así es la única manera de tenerlo a mi disposición. ¿Dónde tienes mi dinero? Pues, ¿cómo que dónde? En mi casa. Pues, entonces vamos para allá. No, no, no. Tú no puedes entrar ahí. Está mi papá y Regina esperándome a comer. ¡Ah! ¡Ay, qué hermosa familia! Pero fíjate que a mí me importa un comino. Tú vas por mi dinero y yo te espero afuera. Así que haz lo que te ordeno. ¿En este regalo viene todo? Sí, todo. Todo lo que me pediste. Y, por favor, no me estés buscando. Lo voy a hacer cada vez que lo necesite, hijita. Te quiero. Roberta, ¿te puedo marcar después? ¿Por qué? ¿Estás muy ocupada? Eh, lo que pasa es que vengo saliendo del velorio de Ezequiel. ¿Se murió ese desgraciado? ¿Por qué le dices así que te pasa, Roberta? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué ese infeliz se aprovechó de mí? ¡Me hizo suya la fuerza! Ezequiel avisó de ti. ¿Sí te das cuenta de lo que me estás diciendo, Roberta? ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Cuando... Cuando él me llevó de la fiesta del pueblo a la hacienda de Agustín, pues, se dio cuenta que yo estaba un poco tomada y se aprovechó de la situación, Renata. ¿Por qué no me habías dicho nada, Roberta? Pues, porque me daba pena, Renata. Tenía vergüenza. Yo había tomado y... Y, pues, no sé, Agustín me había hospedado en la hacienda y por si fuera poco, pues, mis palabras ya no tenían ninguna credibilidad contigo. De todas maneras, tenías que haberme lo dicho. Es que no quise complicar las cosas entre Agustín y tú, Renata. Entiéndeme, él se había portado tan bien con nosotras y sabía que Ezequiel era su hombre de confianza. Por eso, preferí callar y huir. Fue por eso que a primera hora, pues, el día, dejé cruce a Mop y me vine a México. Mira, Roberta, a mí me parece muy raro. O sea, que no hayas dicho algo tan fuerte tú, que no dijeras nada. Mira, es que yo sé que tengo algo de culpa, Renata, pero, como te dije, yo estaba tomada y, pues, le seguí el coqueteo y no me di las consecuencias. Es que yo no pensé que Ezequiel se atrevería tanto, pero lo hizo. Mira, Roberta, no sé ni qué pensar. ¿Qué te parece si te llamo después o mejor aún te veo en México y aclaramos esto? Pero lo vamos a aclarar. Ay, pues, no sé si me creíste, hermanita, pero al menos te sembré la duda. Uy, es una lástima que Ezequiel se haya muerto porque me hubiera encantado regresar a Cruz de Amor y volver a repetir ese momento con él. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Linares. Sí, así es. Está usted detenido por complicidad en la supuesta muerte del doctor Nesme. Perdón, aquí tiene que haber un error. Yo ya me presenté a declarar y quedé establecido que yo jamás me confabulé con nadie para encubrir al doctor Nesme. Yo quedé envuelto por las circunstancias. Lo siento, señor. Tiene que acompañarnos. Como usted diga. Jerónimo, Jerónimo, ¿qué pasa? Es por lo del doctor Álvaro Nesme. Pero no te pueden llevar preso por eso. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Llama al licenciado Tomás Méndez, por favor, ¿sí? A ver, a ver. El director del penal sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Su palabra no cuenta. Sí, pero hay muchas contradicciones. Aquí hay un delito que perseguía y usted tendrá que permanecer detenido mientras se hacen las averiguaciones necesarias para esclarecer el caso. A ver, recuérdame. ¿Cómo estuvo lo de la prueba de ADN que se hizo Regina con Roberto y Renata? Ay, Isidro, te estás haciendo viejito. Todo se te olvida. No se hizo la prueba con ellas. Acuérdate que Pepa le dio los cepillos de dientes de las dos y por eso supo quién era su hija. Pues sí, claro, pero ¿a poco confió en Pepa después de todo lo que le hizo esa mujer? Claro que no. Ay, Isidro, tú estabas presente cuando Regina nos contó que aparte de los cepillos de dientes que le dio Pepa, ella sacó un cepillo del pelo de la bolsa de Roberta. Pues sí, claro que estaba presente, pero quería estar seguro que lo que yo recordaba era tal como sucedió. Isidro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, te lo voy a contar, pero me vas a prometer que no le vas a decir una sola palabra a Regina. No, no me asustes. Bueno, pues, hoy fue haberme licenciado a Larcón y me dijo que las huellas de Roberta no son de las de la hija de Regina. Y las huellas digitales no cambian nunca. Cada persona tiene las suyas propias y las de las dos actas no corresponden. ¿Eso quiere decir que la hija de Regina no es Roberta, sino Renata? Pues es lo más probable. Ya decía yo, esa muchacha no me gustaba nada, nada. Ay, tenemos que decirle a Regina, por favor, tiene que saber que Roberta se está haciendo pasar por su hija. No, Inés, entiendo una cosa. No sabemos si efectivamente Roberta sabe la verdad o fue fina la que urdió todo esto. Ay, pero, pues, ¿cómo no lo vas a ver? Si de seguro es su cómplice. Claro. Ahora lo de Panchita tiene sentido. No sé cómo lo están haciendo, Isidro, pero Roberta sigue viendo a Fina y fuera del psiquiátrico. ¿Estás segura de lo que dices? Sí. Por eso a Panchita le pareció ver a Pepa en un auto fuera de la casa de Regina platicando con Roberta. Incluso hablamos con el director del psiquiátrico, pero nos aseguró que Pepa estaba ahí. Pues eso también habrá que investigarlo a fondo. Y ahora con más razón debes callar, Inés. No le puedes decir nada a Regina. No hasta que yo no tenga la seguridad y las pruebas de que Renata es su verdadera hija. ¿Y cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero ya me las ingeniaré para conseguir las huellas de Renata. Un brindis por la felicidad de los novios. ¡Sí, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Te amo, Regina. Yo también, mi amor. Y esta tarde será una de las más felices de mi vida. Porque estamos los dos vivos, amándonos y haciendo oficial nuestra unión. ¡Ay, Regina, Rolón, ¿qué está? ¡Salud! Aquí, por favor. Don Gonzalo, por favor. Acá. ¡Papá, guau! ¡Salud, guau! ¡Se lo lleva! ¡Sí! Y con los derechos y prerrogativas que marca la ley, los declaro marido y mujer. ¡Ay! ¡Puedo besar a la novia! ¡Beso! 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 Hola, Agustín. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Renata. Pero sé que tú no debes estarlo. ¿Y yo por qué no habría de estarlo? Pues por lo de Jerónimo. ¡Ah, claro! Sí, la verdad es que que no lo dejen salir del Estado por el asunto de Álvaro, pues sí, sí, sí me afecta, claro. Ojalá solo haya sido del Estado, pero estar detenido en los separos de Ensenada debe ser muy difícil para él y para ti también todo esto. Y como yo ya lo viví, pues lo entiendo perfectamente. Yo creo que estás confundido, Agustín, porque Jerónimo no está detenido. Él simplemente no puede salir del Estado de Baja California por este asunto, pero nada más. Perdón, Renata, perdón. Igual fui yo el que lo entendió mal. Mira, fui a llevar a Aníbal a la bonita para que saludara a Alison. Ella me dijo que estaban todos muy nerviosos allí por la detención de Jerónimo. Pero como te digo, igual entendí mal. Estoy cometiendo una indiscreción, pero me preocupé por ti y no dudé en llamarte para ofrecerte mi ayuda. Y te lo agradezco muchísimo, Agustín, pero es que no sé ni qué decirte, ¿ves? O sea, a mí Jerónimo solamente me dijo lo que ya te comenté y claro, es que tiene lógica. O sea, por eso solamente entra el buzón cuando le marco su celular o en la bonita nadie me quiere decir dónde está. Pues obviamente, es por eso. Renata, ¿quieres que le mande un abogado para tratar de sacarlo? Tú dime y yo hago lo que tú me digas. Y yo te lo agradezco muchísimo, Agustín, pero si lo que me dices es cierto, seguramente ya Jerónimo estará tomando cartas en el asunto. Mira, no sé, no puedo hacer absolutamente nada hasta que no sepa qué está pasando realmente, pero cualquier cosa, si te llego a necesitar, seguro te voy a marcar. Muchas gracias. Estaré esperando tu llamada. Sabes de sobra que cuentas conmigo. Sí. ¿Jerónimo? Marina, no debiste volver a venir. Es que quería traerte algo de comer. Tiene una manta porque este lugar es en nada. Gracias, Marina. Gracias, pero no debiste molestarte. No molestarte por mí. Tienes que preocupar por ti y por los bebés. Yo estoy bien. Hoy, muy temprano, antes de venir para acá, fui a ver al ginecólogo y me hizo un ultrasonido. Mira. Los bebés están perfectamente bien. Qué gusto me da. A ver. Es una fotografía del ultrasonido. Aún no se sabe el sexo de los bebés, pero ya se ven muy informaditos. Sí, qué increíble, sí. Cómo me hubiera gustado acompañarte al ultrasonido y no estar aquí. Y, Jerónimo, anoche no pude dormir sabiéndote aquí. No soporto verte encerrado. Te juro que daría mi vida entera por sacarte de este lugar. Te lo juro. Buenos días. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste que estaba aquí, en este lugar? Pero todo se sabe, Jerónimo. Así que tomé el primer vuelo en cuanto supe y vine a estar contigo. Bueno, creo que es mejor que me vaya. Los dejo. De verdad, lo siento mucho que estés aquí. Con permiso. Adiós, Renata. Adiós, marido. Cuídate y gracias por todas las cosas. Ay, mi amor, lo último que quería era que me veas aquí, atrás de las rejas. Claro, o sea, todo el mundo puede saber que estás detenido, menos yo. Renata, las cosas no son así. Entonces explícame cómo son, Jerónimo. Digo, porque soy la última. Soy tu esposa y resulta que soy la última en enterarme. La última. Ya te lo dije, ya te lo dije. No quiere que me vieras aquí, por favor. Ah, claro, pero ella sí puede, ¿no? Marina sí puede venir a verte, visitarte y hasta traerte cosas porque te trajo cosas. No se lo puedo impedir, mi amor. Y no sé cómo se enteró. No sé cómo se enteró, te lo juro. Mira. Espero que no estés insinuando que yo la mande a llamar, porque no fue así. Te lo juro. Para que se acerque al final los que se estén eran los dos conmigo. Mi Chema. No quiero que llores, papá. No quiero que derraben una sola lágrima por mí. Al contrario, quiero que me recuerden con una sonrisa. Que lleves mis cenizas a aquel árbol y el que sombramos cuando yo era un niño. Sí, hijo. Todo será como tú lo quieres. La me voy feliz. Contento por la vida que viví. Porque la viví como yo quise. Como yo la desee. Bueno, me compré un boleto para irme a París. Pero ese viaje que voy a hacer ahora mucho más hermoso. Lo sé. Gracias por tanto amor. Gracias por... por estar conmigo. Yo también. Lo sé. Chema. 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 Hijo. 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 Chema. Chema. ¿Quién? 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 Algo se muere en el alma. ¿Lo disfruté mucho? Sí, yo también. Tenemos que encontrar la forma de seguirnos viendo de esta manera. Pues, seguramente lo vamos a poder hacer cuando te divorcies. Bueno, sí. Sí, pero eso puede llevar hasta un tiempo y yo ya no resistiría a tenerte lejos. Tú me dijiste que ya pensabas en divorciarte de ella antes de conocerme. ¿O qué? ¿Es otra mujer? Gemma me ama, aunque yo a ella ya no he querido adhirirla, pero que te quede claro, ¿eh? Por ninguna mujer dejaría a Gemma, más que por una mujer como tú. Gracias. 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 Gracias.